La Escuela Profesional de Arte Manuel Muñoz Sedeño llega a la cubanía y no puede faltar esta institución cultural. Buenas tardes Alain, a ti y a todos los televidentes. Como decía Kari anteriormente, tendremos a dos estudiantes participando en la transportación, el traslado del objeto ceremonial que estará inaugurando oficialmente en las fiestas de la cubanía. Pero bueno, yo también les traigo una síntesis de otras actividades que estarán desarrollando los estudiantes en las que se estarán presentando. Los días 17 y 18 los estudiantes de actuación con títeres de segundo y tercer año estarán presentándose en la sede de la compañía Bien Andanza a las 10 de la mañana, el día 17 con la obra Viaje a la Luna y el día 18 con la obra Los Ibelles y el Diablo. La compañía, la sede de la compañía queda en el Valle, para los que no saben, a las 10 de la mañana, días 17 y 18. Entonces también a las 5 de la tarde, una brigada artística de la Escuela de Arte se estará presentando en las distintas comunidades todos los días, 17, 18, 19 y 20, a las 5 de la tarde. El día 17 en la Comunidad del Polígono de Aeropuerto Viejo, el día 18 en Rosa la Vallamesa, en calle 30, entre 39 y 39A. El día 19 se estará presentando en Camilo Cienfuegos y el día 20 en la Plaza Comunitaria de Molinos Rojos. Qué bien. Entonces estarán presentándose también el día 18 a las 5 de la tarde, un espectáculo que se llama Espectáculo Cubano, los estudiantes de danza en la Pérgola del Paseo Bayamés, allí frente a la sede de la asociación Hermano Saiz. Es un resumen pequeño de lo que estarán haciendo, aunque ellos estarán presentes en todas las actividades que se estarán desarrollando a lo largo del 17 al 20 de octubre en la fiesta de la cubanía. Qué bien, Dayana. Yo quería aprovechar que me hablas de esta información para compartir una también que tiene que ver con la fiesta y es del Teatro Bayamo que nos envió esta nota y voy a resumir. El 18 de octubre a las 9 de la noche se realizará el concierto homenaje al trovador bayamés Pablo Milanés. No podía faltar en esta edición. El día 19 de octubre, también a las 9 de la noche, contaremos, nos dicen los directivos del teatro, con el concierto de Cándido Fabré y su banda celebrando su 31 aniversario. No puede faltar tampoco este cumpleaños de la banda. Y el 20 de octubre, el Día de la Cultura Cubana, la clausura de la fiesta de la cubanía con un concierto de Tony Ávila y sus invitados. Pero recordemos que el propio día 20 también es el cumpleaños de la Brigada de Instructores de Arte José Martín. Así que hay mucho para celebrar en estos días de fiesta de la cubanía. También la agencia de Arte y Moda estará con presentaciones los días 17 y 18 en el Paseo Bayamés, por las tardes, en comunidades de Río Cauto, y también con otras que tienen que ver con el día 20, justamente, frente al Royalton en horario de la noche. Yo, se me acaba el tiempo, Diana, te invito a que vuelvas la próxima semana con otros detalles de lo que ha acontecido desde la Escuela de Arte. Y a usted que nos sintonice el jueves, ya mañana es miércoles, hay perspectiva, pero el jueves estaremos siempre puntuales en este, que sigue siendo el programa de la familia de Aramés. Hasta entonces, muy buenas tardes.